El proyecto de fortalecimiento de la ciudadanía universitaria con perspectiva de derechos humanos es un proyecto que se realizó a partir del diagnóstico FODA por parte de la Defensoría de los Derechos Universitarios en la cual se encontró un área de oportunidades relevantes respecto al trabajo con organizaciones estudiantiles e integrantes del alumnado como puntos claves para implementar estrategias que promuevan los derechos humanos y los derechos universitarios de manera general. Fue así como se creó el proyecto de fortalecer el liderazgo y ciudadanía con perspectiva en derechos humanos en estudiantes en la UAM, cuyo objeto es diseñar acciones y estrategias de prevención que promuevan los derechos humanos y universitarios de una manera colaborativa con la comunidad estudiantil. Dentro de este proyecto se han realizado diversas actividades en conjunto con el estudiantado. Estas han sido, por ejemplo, las mesas de trabajo del ciclo de diálogos en torno a los derechos universitarios construyendo ciudadanía estudiantil. Estos se han llevado a cabo con la finalidad de fortalecer el liderazgo estudiantil, así como brindar herramientas a la juventud para acceder a la justicia, también para promover el desempeño activo del estudiantado en los procesos democráticos. A lo largo de 2021 se llevaron a cabo ocho mesas de trabajo, las cuales han tenido un alcance de cerca de 10.070 reproducciones en Facebook Watch. Por otro lado, también se llevaron a cabo los talleres de fotografía para visibilizar los derechos humanos en el ámbito universitario, los cuales se llevaron a cabo en modalidad virtual. Esto es con el objetivo general de reflexionar colectivamente en torno a los derechos humanos y en cómo la fotografía puede ser una herramienta para que haya una transformación emancipadora. Estos se realizaron en dos ediciones, las cuales tuvieron un total de 69 asistentes de las cinco unidades académicas. Finalmente, llevamos a cabo el segundo encuentro de feminismos en educación media y educación superior. Este sirvió como un espacio de diálogo en torno a temáticas relevantes, a la erradicación de violencia de género y el rol que las alumnas pueden tener en este proceso. Estos se llevaron a cabo el día 22 y 23 de noviembre del año 2021 y participaron alrededor de 23 universidades y escuelas de todo el país. Ha tenido un total de 3.999 visualizaciones en Facebook Watch. Queremos remarcar que este proyecto se sigue implementando porque los, las y les queremos invitar a estar pendiente de nuestras actividades en nuestras distintas redes sociales para poder conocer estos eventos. Está por venir el segundo ciclo de mesas de trabajo, el primer encuentro de morras Interwam y el tercer encuentro de feminismos en educación media y superior. ¡Gracias!